Nos vamos a exteriores. Virna está en la calle, nos tenía un móvil preparado, así que se hace cargo de la pantalla. Adelante, Virna. En UNASEF. Hasta acá nos vinimos para hablar un poco sobre... Bueno, acabamos de terminar, ¿no? Mayo amarillo, estamos a mitad de año. Para conocer un poco cómo van las cifras de siniestralidad en nuestro país, uno tiene la sensación de que hay más accidentes, de que se maneja como un poco más distraídos, estamos con el celular. Bueno, de todo eso voy a conversar con Carlos Manzor. Él es el director de UNASEF. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Torre Ejecutiva en este feriado. Al contrario, a ustedes es un gusto para nosotros recibirlos. Estábamos hablando con el director y hay una cifra que es, y ya voy a comenzar con eso, alarmante, ¿no? 39 fallecidos más con respecto al mismo periodo del año anterior, en estos seis meses del año, ¿no? Por supuesto, sí. Nosotros, uno siente mucho lo que... Cuando habla de cifras no nos gusta mucho, porque no es simpático, indudablemente. Estamos hablando de familias enteras, ¿no? Que ha quedado con algún familiar por el camino. Entonces, lamentable todo esto. Lo estamos tratando de subsanar con un montón de medidas que hemos tomado nosotros con visitar los distintos departamentos prácticamente todo el año, visitar a los distintos directores de tránsito. Y también tenemos mucho apoyo de la maestra Pai, que se encarga de ir a las distintas escuelas del interior. Estamos trabajando. Pero todo ese trabajo es un trabajo a largo plazo. Nosotros precisamos en la inmediatez. Y en la inmediatez nosotros creemos que la fiscalización es uno de los debes que tenemos nosotros. Tenemos que pensar con un criterio amplio y de que esto es un efecto que nos pega a todos, porque todos tenemos familiares, amigos, que de una u otra manera interviene en algún siniestro. Y es lamentable lo que está sucediendo con los chicos, sobre todo de 15 a 30 años, que tienen este gran problema de las motos, ¿no? Fundamentalmente. Y nosotros creemos que hay que tomar medidas fuertes en ese sentido. Tenemos mucha expectativa, lo que se está trabajando con el Congreso de Intendentes, que es con respecto a la libreta por puntos, que bueno, pero eso es de futuro. Tenemos que ver ahora qué hacemos en este momento. Y yo creo que lo fundamental es coordinar tareas importantes con policía caminera, con policía de tránsito y con las intendencias, ¿no? Que es importante que nosotros tengamos una llegada, por lo menos ser tenido más en cuenta en distintas cosas que suceden en este Montevideo, que es donde tenemos 12 víctimas más, igual que Canelones hay 10 más. Entonces debemos coordinar entre varios departamentos este tipo de medidas, cómo lo vamos a hacer. Canelones y Montevideo son los departamentos con maxi-acidentes, ¿no? Sí, sí, Canelones, Montevideo y Maldonado son los que estamos más arriba en este tipo de siniestro. Por eso Canelones, ahora vimos, Maldonado está trabajando muy bien. Vimos que ayer hicieron más de 400 participaciones en inspecciones de automóviles y de motos, incluso creo que más de 30 motos se incautaron y un auto. Entonces queremos que están tomando medidas importantes, que creo que tenemos que todos coincidir, y en esto debemos coincidir todos, que tenemos que tomar medidas muy fuertes porque hemos visto que lo que son los radares, que fue muy bueno en las rutas en su momento, en que impactó muchísimo. O sea, la gente como que se ha acostumbrado a ir despacito donde tiene que ir despacito y aumenta 120 kilómetros a los 10 metros. Entonces ese tipo de cosas tenemos que acotarlo y creo que ahí tiene que trabajar mucho caminera en lo que son las rutas. Ahí está, sirvió entonces como una primera medida, en ese impacto, pero luego la gente se fue acostumbrando, conoció dónde estaba y ya no es tan efectivo. Es correcto, es lo que ha sucedido, también tenemos noticias en España, sucedió lo mismo, lo que fueron los radares que impactó muchísimo, bajó, pero luego aumenta porque la gente se va acostumbrando, incluso se acostumbra hasta a pagar las multas, que son bastante importantes, pero al efecto se ve que eso no es disuasivo, entonces tenemos que intentar otro tipo de medidas. ¿Cuáles serían ese otro tipo de medidas? Y para nosotros, como decíamos, conjugar todo el esfuerzo con las inspecciones y salir a la calle, todo el equipo inspectivo de caminera, de policía de tránsito, de inspectores de la intendencia, todos a la calle. Usted lo ha visto que hay carencias de inspectores. Si bien se bajó muchísimo lo que es en la parte este de Montevideo, porque se han puesto muchos radares, no así en la parte, digamos, en la parte de la orilla de Montevideo. ¿En la costa? En la costa hay, ha bajado bastante justamente por radar y ha aumentado las multas, es tremendo, pero no así en los barrios, en los barrios donde se vean justamente los más accidentes, se da en la zona de los barrios periféricos, que es justamente donde está la necesidad nosotros de colocar, de repente hay sí más radares también. ¿Sigue siendo la moto el principal vehículo que tiene accidentes? El principal, el involucrado más grande es la moto, sí, lamentablemente es más de un 40% que está involucrado en esto y que bueno, que se está trabajando y nosotros vemos, así que hay mucho, y la policía está trabajando mucho en esto, parando muchas motos. Creo que hay que trabajar muy fuerte sobre delivery para cubrir los muchachos, que lamentablemente hay muchos, estamos viendo que están trabajando muchos extranjeros y no necesariamente con la vestimenta que debe llevar, no con los cascos, no de una forma correcta como debe comportarse en la calle, lo toman en el delivery, sabemos que es un trabajo, sabemos que van contra el reloj, pero creemos que primero está la vida. Una sed, cada año se pone un objetivo, ¿no? De, este, obviamente que sería el objetivo cero, pero bueno, no pasa, ¿no? No se estaría cumpliendo este año, ya que llevamos 39 muertes más. No, siempre somos optimistas, indudablemente, con el trabajo, pero entendemos que en esto no hay una unidad de criterio de trabajar en conjunto con las intendencias. Usted lo ha visto, por ejemplo, nosotros no hay reproche, ojo, pero por ejemplo, una ciclovía en el centro de Montevideo, fuimos sin consultos, y yo creo que se debería consultar, más allá que no somos decisores, pero tenemos nuestros técnicos y nuestra opinión, y creo que teníamos que tener en cuenta y no hacer, de repente, una ciclovía en pleno 18 de julio. Por lo menos, así lo digo yo, personalmente, asumo la responsabilidad. Consideramos que yo no tenía, por lo menos, que haber consultado. ¿No se le consultó? No, en absoluto, en absoluto. Bien. ¿Qué pasa, entonces, con... Bueno, decíamos que los jóvenes son los que tienen más accidentes. ¿Entre qué edad? De 15 a 30 años, son los de mayor intervención en los siniestros, y eso nos preocupa muchísimo, dado un país como son nosotros, avejentados, justamente los chicos son los que más padecen este tipo de los siniestros de moto, ¿no? Bien. ¿El ministerio le consulta, trabaja con ustedes? ¿Cómo es? Hemos tenido reuniones con el ministro, sí, indudablemente, pero todos nos encontramos siempre que los rubros son escasos. Nosotros, por ejemplo, otro día presentamos en el directorio la posibilidad de comprar cuatro o cinco drones para trabajar y tomar, por contrato solamente dos especialistas en lo que puede ser drones para ayudar a lo que puede ser caminera, que sabemos que están escasos de funcionarios, tienen solamente 300 funcionarios y 60 coches y no sé si una treintena de motos, es escaso para todo lo que deben cubrir, y más ahora, que fíjese que en el peaje cruzaron más de 4 millones de autos, más este año. Entonces, digo, ahí es impactante, cuando estamos hablando de la cantidad de coches nuevos que tenemos y del tránsito que estamos recibiendo, más en la parte del turismo, porque todo depende de la época y las fechas, ¿no? Y este año, lamentablemente, tuvimos en la fecha estival justamente un montón de siniestros de esos cuatro o cinco coches y este elemento es muy importante. Ya para terminar, el director, ¿la libreta por puntos sale? Esperemos que sí, nosotros estamos tratando de no agregar más cosas porque indudablemente no queremos perturbar el trabajo que ha tenido el Congreso de Intendentes, que es mucho y que mucho apreciamos y que todos estamos esperando porque también, según nos dicen desde el exterior, que cuando fue aprobada la libreta por puntos fue una baja importante en los siniestros. Entonces, bueno, estamos todos esperando eso que sea una ayuda justamente para este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo sale? Se aprobaría ahora en julio y saldría en julio.